Vamos a trabajar sobre esta imagen, haremos un apunte, cuatro manchas para explicar un poco esta escena, voy a empezar dibujando, fijaros que lo importante es transmitir esta idea de luz fuerte que cae aquí en la arena donde la gente está tomando el sol, bañándose, reforzada con unas rocas que dibujan la parte superior derecha de esta imagen. Básicamente es un juego de tonos de luces, de color, pero lo importante aquí es cómo vamos a dibujar estas rocas que van a reforzar esta playa, estos personajes con sus pequeñas sombras y un par de ramas por aquí de izquierda para reforzar, hacer un efecto como de encuadre, un efecto como de marco a la escena, que sucede todo aquí, aquí tenemos la parte importante de la escena, reforzada con esta subida de aquí de la roca, aquí está la escena y será básicamente solucionado por dibujo, por mancha y vamos a hacer los colores que vamos a lanzar por aquí, va a ser un acompañamiento de color, un acompañamiento un poco de fondo, pero lo importante va a ser cómo vamos a colocar estos personajes y estas rocas alejanas. Voy a poner antes de nada el horizonte por aquí, tenemos por aquí una montaña lejana, un pequeño monte que llega el agua, y aquí tenemos ya todas estas rocas que hacen un poco pequeño peldaño aquí, venga, aquí hay una sombra importante, va cayendo por aquí, esta es la caída de la roca, llega hasta aquí, y esto se viene por aquí, por aquí ya está la playa, y la gente tomando sol, ya que los acercamos aquí los personajes los hacemos un poco mayores, aquí tenemos un triángulo, este personaje, por aquí una sombra chula, un poco endulada por la arena, voy a poner algunas, unas, unas toallas por aquí, bueno, aquí personajes, bueno, después ya con el pincel ya decidimos si ponemos más o menos, por aquí vamos más, más o menos bueno y aquí una pequeña vegetación bueno vamos a ver, por aquí el agua, este ritmo ese sí, muy bien bueno, vamos a ver, aquí si acaso, aquí viene roca, dibujaremos un poco más no hace falta mucho más, ya está, volanteado bueno vamos a empezar manchando, voy a coger este pelo, este es un poco más loqueras y me va a ir bien para manchar sin tener que no quiero, digamos no quiero mucha definición, quiero que el viaje el color libremente voy a poner un poco de horizon blue con el cobalto aquí a lo lejos un poco de humedad, esto quiere quedar bastante clarito bueno, voy a coger un mop bueno y ahora un poquito de amarillo por aquí vamos a dar un poco de luz aquí así un poco de humedad y ahora puedo descampar un poco por aquí el amarillo porque me va a servir para llegar tono de luz por aquí sí, una tostada con amarillo agua, mucha agua, esto tiene que quedar un poco más pálido estamos dando tonos de color un poco en plan luz, no quiero así por aquí voy a hacer un poco más frío, voy a poner un poco de carmín con humedad por aquí aquí un poco más frío un poquito más frío por aquí voy a coger el ocre un poco de carmín un poco de carmín y por aquí voy a reservar estas que me he acordado ahora toallas un poquito mucho y otra vez frío voy a poner un horizon blue en esta mezcla y otra vez frío por aquí y aquí queda concentrado la temperatura un poco aquí arriba voy a poner naranja por aquí así así bueno, voy a poner turquesa por turquesa estoy repartiendo no estoy estoy repartiendo el color para darle una sensación más de luminosidad por aquí el turquesa y a esta turquesa ya le voy poniendo azul aquí va a quedar muy pálido aquí voy a reforzar con naranja y un poco de carmín en esta parte de aquí por aquí por aquí un poco más de humedad rompo el color un poco de carmín y azul cobalto por aquí va a ver si se queda esto venga vamos a ver horizon blue con cobalto y un poco de amarillo y me voy por aquí arriba así un poquito más de amarillo vamos a ver nápoles agua y lo tiro por aquí que se mezcle así voy a coger ultramar un poco de amarillo un poco de amarillo voy a reforzar esta línea lejana voy a reforzar esta línea lejana voy a reforzar esta línea lejana vamos a dejar que esto seque un poco que no invada mucho que no quiero que invada mucho voy cortándolo por aquí un poco lo voy resecando aquí arriba para que no baje mucho y ahora con un poco de amarillo nápoles voy a nutrir aquí un poquito quiero un poco más de luz aquí así y lo dejo vamos a dejar que esto no, un segundo antes voy a tirar un poco por aquí de carmín y azul carmín humedad mucha humedad así 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 en la costada vamos manchando un poquito por aquí que se vaya integrando y bueno ahora sí voy a dejar que seque vamos a cortar por aquí esto un poco venga que seque un poco esto a dejar secar volvemos a trabajar el mar pero de momento voy a levantar un poco los manchas de atrás de la montaña así voy poniendo valores tonales voy a ir por comparación iré después tocando el el mar venga sombra natural y ultramar un poquito más allá más de este vamos a probar ya me vale así me vale muchos les no no ni ni Venga, un poco más de todo cálido con el sombra natural y un poco de amarillo y lanzaré algunas manchas por aquí atrás, que se caliente por aquí atrás y un poco en la base. Bueno, voy a poner así en la tostada aquí, un poquito de vermellón y aquí voy a poner una mancha más amarillenta con un sombra natural y voy a tirar por ahí. Un poco de azul, una tostada, más azul y algunas manchas por ahí, un poco más oscuras. Voy a poner los árboles aquí para no parecer un exceso de información que no me aportará nada. Vamos a bajar por aquí, un poco de humedad. Un amarillo, sombra natural, por aquí unas pocas manchas. Un poco más, así, así, me abstracto, vuelvo a este tono azulado. Por aquí, rojo. Voy a coger este pincel. ¡Gracias! 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 Lo que tengo. Con vermellón. Un poco de humedad. Un poco de ultramar Con siena tostada Más siena tostada, o sombra tostada mejor ahora Con tono caliente aquí Ya bien que rasque un poco el pincel también Sombra tostada Más siena Más siena Más siena Más siena Bueno, tono oscuro, no, vamos a dejar que esto seque, después mancharemos con los más intensos. Y aquí un poco de humedad para que esto quede un poco más íntegra, así, y aquí también un poquito más de humedad. Bueno, dejaremos que esto, cuando esté seco, voy a manchar un poquito más, ya está, aquí abajo, he pasado de tono, ya está, así, un poquito de horizon blue, unos puntos por aquí, fríos, aquí también, todos fríos por aquí, y así lo dejaremos secar y después pondremos unos manchas más oscuras. Vamos a ver, vamos a ver, aquí ahora voy a empezar a tocar los personajes. Vamos a ver, aquí ahora voy a empezar a tocar los personajes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poco de wash. Un poco de un tono de color puro. Vamos a poner la sombra. Horizon blue con sí en la tostada. También podría ser carmín con azul válido. Un saludo. Aquí más azulado, está encima de la toalla Aquí con el dedo tiro para abajo y así aprovecho y hago el reflejo A ver, un momento, con el ultramar y el permillón, algunas manchas por aquí Así, aquí, se acumula la información por aquí Un poco más intenso aquí Así El trotín más intenso Por aquí algunos oscuros Así, sombra tostada, a ver, vamos a tirar aquí una mancha Por aquí, así Un poquito por aquí La base Vamos a dejar que seque Esta parte de aquí vamos a dejar que seque Venga, que seque esto un poquito Bueno, ahora sí que voy a manchar un poco el mar y así le voy a dar un poco más de tono Con el, con este de aquí Con este de aquí Vamos a ver, necesitamos un pequeño espacio Vamos a ver, necesitamos un pequeño espacio Vamos a ver, necesitamos un pequeño espacio Y vamos a ver, necesitamos un pequeño espacio Y vamos a mancharlo lejos Así Voy a coger el pequeño más grande Así Acaba dejando los residuos Y por aquí Ya empezamos a Trabajar el olivaje Un poco más de intensidad Ahora Turquesa y ultramar Y un poquito de carmín Y hacemos estas manchas de aquí Y atrás un poquito más Este de aquí Reforzamos aquí Así Turquesa con carmín Manchamos un poco por aquí Que se acerque a la roca Aquí el reflejo Y aquí también un poquito Así Turquesa Reseco el pincel un poco Y me voy por aquí Así Nápoles Turquesa Y un poco de silla Y una tostada Y Damos una pequeña mancha Por aquí Así Ligero Bueno Vamos a dejar secar esto Mientras seca esto Voy a dar unos manchas oscuras aquí Sombra tostada Ultramar Y vamos allá Más azul Aquí Y por ahí Un poquito por aquí Más rojo Aquí más rojo Más cabrido Y por aquí Y por aquí arriba También Voy a coger el rojo Sucio El rojo Y por aquí arriba Unas manchas Ya está bien Sí, ya está bien Ahora Con este rojo Y el Horizon Algunas manchas Por aquí Sí, ya está Vamos a dejar secar esto Para poder trabajar Las ramas de aquí Bueno Vamos a trabajar Este lado de aquí Con las ramas Y ya Damos por terminado La cueva Voy a coger El perla Siena O sombra tostada Mejor Sombra tostada Horizon blue Y carmino Ahí Naranja Hay un poco De vermellón Bueno Ultramar Sombra tostada Reforzamos los nudos No Bueno, un poco más oscuro, Neutriptin, un poco más somatostada, ahora viene un poco Neutriptin, así, venga, momento de hacer las hojas, naranja, sombra natural, un poco Horizon Blue, sombra natural y naranja. Un tromar y naranja. Neutriptin. Un tromar y naranja. 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 Vamos a dejar que seca y decidimos si queremos hacer una mancha más intensa por este lado de aquí, de acuerdo, venga, vamos a dejar secar, bueno vamos a poner algún pequeño oscurito por un lado y se acabó, sombra tostada y ultramar, quitó el exceso de humedad y pondremos algunos puntos por aquí pequeños, reforzaré un poquito aquí y 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 aquí un poco más intenso y 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